¿Qué es el paro de la FESTRAN? ¿Qué es el paro de la FESTRAN? ¿Cuál sería la injerencia entonces en definitiva de la municipalidad en lo que es la recomposición salarial o el aumento? Estamos aguardando lo que negocien en paritarias, como lo hemos hecho siempre. O sea, el sueldo municipal hoy se compone fundamentalmente sobre las bases que han salido de paritaria y que todos los municipios de la provincia y comunas de la provincia de Zapafete... Digamos que es un índice que se maneja a nivel provincial. Claro, exactamente. Se negocia y después, digamos, teniendo ese índice de suba de sueldo, nosotros lo aplicamos de acuerdo a las paritarias provinciales. Pero no es algo que esté directamente... Sí, sí, que tenga que ver con una cuestión que resuelva el municipio de la ciudad. No, de hecho que el municipio de la ciudad tiene sus sueldos pagos por adelantado. Bien. Así que, digamos, no es un problema estrictamente con la gestión actual, local. ¿De qué manera este paro de 72 horas afecta a la municipalidad en su habitual o en su normal funcionamiento? Sí, afecta en todos los ámbitos, ¿no? Hoy estamos teniendo una asistencia de entre el 55 y el 60% de gente que ha venido a trabajar, con lo cual el resto, digamos, estamos en menos. Pero, bueno, también somos respetuosos de las medidas que se estén tomando para una negociación de sueldos y, básicamente, de la recomposición salarial que se pueda estar negociando en paritarias. Nosotros aguardando esa decisión. Por eso te remarcaba esta cuestión de que, digamos, no tenemos inconvenientes de pago, como muchas otras localidades de la provincia de Santa Fe. La misma, digamos, provincia tuvo que sacar dinero de la empresa provincial de la energía para pagar los sueldos a nivel provincial. Claro. Es decir, creo que estamos, están en una situación demasiado crítica que hasta tanto no la revean y no, digamos, puedan replantear de manera responsable el manejo de los fondos de la provincia. Vamos a estar complicados, ¿no? Bien. Y hay un montón de municipios y comunes que no pueden ponerse al día con los sueldos que se están dando. No es el caso del Estado municipal. Ya te digo, nosotros estamos teniendo los sueldos por adelantados, todo lo que es a nivel de beneficios, como se pagó la escolaridad ya en el mes de febrero. Es decir, cumpliendo con todo lo que se fija por estatuto. Después, en paritarias se negocian, además de la recomposición salarial, digamos, las mejoras en cada uno de los servicios que se prestan a nivel de, y creo que es un gran punto de negociación, ¿viste?, para que ellos puedan trabajar en paritarias. Pero, bueno, estamos aguardando esa decisión. Una vez que estén, nosotros aplicamos los índices que en paritarias se han hecho, como lo hemos hecho habitualmente. Bueno, el normal funcionamiento de algunos servicios en la ciudad, recolección de residuos, el servicio de barrenderos y demás, ¿cómo se va a solucionar? Se aplica hoy, pero hasta el sábado no hay recolección. No hay recolección. Eso está bueno, digamos, para que la gente esté alerta. Para la gente esté atenta y hoy pueda concentrar bastante. Claro, que concentre más vale. En el día de la fecha se va a dar la recolección de manera normal, pero ya hasta el sábado no va a haber. No va a haber. Eso es para que se comuniquen, pero se los pueden preguntar. Mucho mejor el cronograma, como está planteada, a la gente de servicios. Algunas reparticiones de la municipalidad, el tema de tránsito, inspección, habilitación, lo que es la parte de las cajas. En todos lados están los servicios mínimos. Mínimos, sí. Estamos funcionando, digamos, de manera habitual con servicios mínimos. Está bien informarlo como para que la gente se tenga que hacer alguna tramitación. Incluso estamos todos nosotros, que es el personal de orden político trabajando y cubriendo las áreas que no están cubriendo por el personal. Y bueno, haciendo que la gente que viene a buscar alguna tramitación, algún tema en el municipio, esté a la disposición.